Hola, hoy vamos a ver cómo crear un evento calendario en TCL 306. Para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación calendario, pulsamos el siguiente entendido porque la usamos por primera vez y ahora pulsamos aquí para crear un evento, tarea record, otro objetivo, vamos a elegir un evento, añadimos un título, decidimos si el evento va a durar todo el día o no, pues si no podemos elegir el día y la hora a la que se va a empezar y acabar el evento, también podemos elegir que dure dos o tres días, cambiamos la hora, como queremos, podemos añadir personas, ubicación, una notificación aquí, el color también y descripción, ya, guardamos aquí, podemos ver que tenemos nuestro evento que dura tres días, aquí aparece de ese modo y podemos pulsar a cualquier día de la duración de este evento para ver las informaciones, la descripción, para editar el evento o para eliminarlo y desaparecer. Y es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo.